Ya no puedo darte el corazón Iré donde quieran mis botas Y si quieres que te diga que hay que ser Te diré que apuestes por mi derrota Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme, lárgate Si vas a venir conmigo, agárrate Tardémonos, chicas y al mar Voy a amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para correr Pero si sé que yo nací para apostar Sé que ya nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las cuerdas Y no veo ni una forma de salir Pero voy a apostar fuerte mientras pueda Larguémonos, chicas y al mar Voy a amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para correr Pero si sé que yo nací para apostar Ya no puedo darte el corazón Perdí mi apuesta con el rocán Perdí mi apuesta con el rocán Perdí mi apuesta Y es de verdad que tengo que pagar Y ya no tiene sentido abandonar Y ya no tiene sentido abandonar Bola del corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.